Estimados amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que muy bien. Mi nombre es Luis Manuel Rivera y en esta ocasión quiero comentarles acerca de un tema que me llamó mucho la atención. Las cualidades que buscan los Headhunters. Si bien es cierto que algunas de ellas ya están consideradas o habían estado consideradas en antaño como parte de los perfiles, otras tendrán mayor relevancia e incluso serán contundentes para decidir si eres candidato al puesto. Número uno, la adaptabilidad. ¿Qué tanto estás dispuesto a adaptarte a los nuevos cambios? Ante este nuevo reto, ante los desafíos, ¿qué nos esperan? ¿Eres disruptivo? ¿Eres creativo? ¿Eres innovador? ¿Aportas valor? ¿Tienes una visión del negocio? ¿Sabes cuál es la misión, visión y objetivos del lugar donde trabajas? Y el siguiente punto es muy importante. Habrá que tomar en consideración todo el aspecto financiero. Hoy por hoy se requieren ejecutivos que no solamente operen, sino que sepan administrar. Por eso se vuelve relevante el conocimiento en estados financieros, en indicadores de rentabilidad, en aspectos como conocer el costo de tu habitación, el costo de la rotación de personal, el flow through, índice de eficiencia. Y tantos y tantos temas que hoy cobran relevancia y que es importante que tú lo sepas. Esto no es cuestión solamente de la contraloría. Esto nos atañe a todos. Y les digo una cosa. Hay que hacer un análisis, digamos un FODA, donde ubiques en qué eres bueno, cuáles son tus oportunidades, cuáles son aquellas debilidades y las amenazas incluso. Hay que tomar en cuenta que el conocimiento, más la experiencia, más la innovación y la preparación serán tus mejores aliados para incluso lograr tu permanencia. Después, tu desarrollo y crecimiento. Así que hay que hacer una reflexión acerca de estos nuevos puntos que debes tomar en cuenta y que si alguno de ellos debes de fortalecer, enfócate. Porque vienen grandes cambios y hay que estar preparado para esos cambios. Y les recuerdo que el nombre del juego se llama Resultados. Gracias. Resultados. Gracias. 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 Gracias.